¡Hola y buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal y estamos en el mapa de frontera jugando con Leon así que nada, vamos a ver qué podemos hacer están en la zona de arriba a ver, ¿podríamos pegarnos un roceo, no? tenemos la Bones 6, ojo porque no nos pegamos un roceo por la parte principal, ¿eh? a ver cómo está esto, lo que pasa es que hay un Biel, tío y el Biel este nos va a joder, ¿sabéis? el Biel este va a estar dando por culo por aquí y nos va a joder bastante, ya lo digo yo mira tengo aquí a uno bueno, literalmente ¿qué cojones? vamos a hablar ¿ok? voy a el Biel aquí bueno ojo atrás ojo atrás porque tengo al Biel por aquí cerca bueno vale, tengo al Pulse en Closet tengo al Pulse en Closet el Biel, tío este era el puto Biel en azul, a lo mejor tipo el azul, digo, en ese es el Pulse increíble, me encanta un puto Kaskan de mierda hijo de la grandísima ¿lo tienes? bueno, bro nice vamos mis chavales vamos mis chavales que esto se gana gente ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo si en la cámara quiere enfocarme en la cámara de verdad no entiendo estoy hasta la polla ya mi puta madre gente deciros una cosa he publicado hace un día nuevas imágenes nuevas fotos nueva publicación en Instagram estoy haciendo un sorteo de ahora mismo estaréis viendo en pantalla el amuleto que básicamente estoy sorteando simplemente es un amuleto pues normalito para Remusix para todas las plataformas para la gente que me sigue en Instagram deje un me gusta a la última publicación que he publicado hace unos días en Instagram y aparte y aparte comenten esa publicación algo por supuesto sobre el amuleto para que yo sepa que bien es del vídeo así que amigos amigas lo tenéis por ahí Instagram abajo en la descripción primera rayita de la descripción para que vayáis directamente me sigáis deis un me gusta a mi última publicación y comentar en esa misma publicación sobre algo del amuleto para yo saberlo y así entraréis en ese sorteo que estoy haciendo random la verdad del amuleto este bastante guapo para todas las plataformas lo tenéis por ahí vale así que nada vamos a ver que podemos hacer de momento muy buena ronda me ha gustado la verdad vamos a ver que tal de momento bastante bastante guay nos hemos cargado ese smoke nos hemos cargado ese kazkan que venía para atrás vamos ahí ahora vamos a hacer un ataque normalito vamos a entrar a cctv a ver si lo podemos limpiar lo que pasa es que estará el smoke este en la rotación a lo mejor dando mucho por culo pero bueno vamos a ver que tal vamos a ver que tal vamos a ver que podemos hacer si no pues pues ya vamos por atrás o igual por principal pero bueno vamos allá tío tarda en disparar en sacar el arma de la gones 6 no entiendo tío no entiendo la verdad es un arma que sinceramente no no sé pero bueno vamos allá juego el spam pick ahora juego el spam pick ahora no vaya a ser que tengamos una persona aquí haciendo spam pick jodiendonos un poco la vida perfecto bueno vamos a tomar la acción en cctv vamos al lío tengo miedo de que me salga no quiero que me salgan sinceramente vamos a ver cómo está cctv ha salido el pago no es verdad no sé no sé es un gran impacto me ha sonado que han comido esto vale cctv está limpio un poco frigorífico al fondo bro no sé exacto tenemos una persona de frigo bro que haces abre esto coño nada tío no quiere entrar es increíble esto es increíble esto lo que me está pasando a mí de verdad es un sinsentido pusea pusea eso bro estoy contigo bueno eso es perfecto vale ojo ojo al pulche que está abajo ojo al pulche que está abajo bueno vale vale tengo un este hay que ver cuidado voy a matar al pulche voy a matar al pulche porque nos está mirando desde abajo no me lo puedo creer chugas chugas down stairs y son de stairs subalquíria bueno hay nastrae por parte del floreste del thatcher perdón nastrae no la han seguido nadie son unos putos cagados hay dos personas abajo tío que hacen dos personas abajo tío una puta valquiria también dando por culo es que llevan los dos operadores más cerdos para esto la valquiria y el pulche la ay mía tío bueno ojo porque el otro voy a estar detrás de escudo a lo mejor ojo porque el otro vi gente de shield be careful tipo va a estar detrás de escudo yo creo eso es si tienes drone drone brother hostia pues ojos pues que se la puedo hacer ah pues mira no está detrás de escudo esto lo tiene que aprovechar esto tiene que aprovecharlo ya ya sabes donde está vamos a mirar ese drone eso es buen push vi gente de shield vi gente de shield with shotgun buena si señor vamos ahí chavales vamos ahí chavales bien jugado por parte de la twitch nice buena buena vea va vamos ahí madre mía que panda de cerdos tú un valquiria y pulche abajo esto es increíble no quería a lo mejor debería haber tomado roja ¿no? pero bueno no sé he salido de cctv y quería comerme el punto la verdad vamos a seguir jugando con lion vamos a seguir jugando con lion han perdido las dos así que veremos a ver dónde están bueno podríamos jugar con una finca ¿no? podríamos jugar con una finca perfectamente podríamos jugar con una finca perfectamente me apetece también tiene onesis por si queremos rushear a cualquier sitio y nada mala suerte me iba a cargar al pulse segurísimo porque iba a estar centrado en la gente de cctv pero me podría suponer suponer de que estuviese la valquiria con él pero no tan cerca ¿sabes? pero bueno vamos a ver a dónde van a lo mejor siguen yendo arriba al final arriba es la mejor zona pero pueden ir perfectamente a la zona de abajo también a la zona de de taller ¿no? vamos a ver vamos a ver a dónde van así que nada chavales ya sabéis que un like una subredicción se agradece muchísimo cualquier comentario apoyo también por cierto que nunca lo digo gracias a ella a todos vale vamos a ver a dónde han ido a ver si han ido a taller lo más probable es que vayan a taller pero vale pues sí parece que sí ah pues no siguen arriba siguen arriba increíble amigos siguen arriba ¿dónde han ido? ¿han ido para baño? bueno han ido para baño amigos mira tienen vigil ok pues nada han ido para baños podemos tomar la zona de oficina ¿no? podríamos la zona de oficina perdón la zona de fuente ¿no? perfectamente podríamos tomar la zona de fuente pillarnos un fuze incluso vamos a pillarnos un fuze y le fuzeamos lo que es todo el culo ¿no? la verdad podríamos hacerlo vamos a hacerlo de hecho vamos a pillarnos un fuze y vamos a fuzearlo lo que pasa es que van a tener van a tener un vigil dando por saco para arriba y van a tener un pulso dando por saco para abajo así que vamos a llevar cuidado porque entre el pulso y entre el vigil yo creo que alguno de los dos pues nos va a matar ¿no? lo más probable pero vamos a ver que tal hay gente en piedra vale un tío en cctv ¿o qué? increíble que todavía sigas ahí es que es la polla esto si va para cctv es la polla esto ¿lo matas? bueno 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 tío si señor gracias por salvarme la vida yo creo que le van a dar por culo vamos a entrar por aquí abajo y ya está vamos a entrar por aquí abajo y ya está vamos a llevar cuidado porque puede haber aquí a alguien bueno no tengo drone efectivamente malo si tengo uno arriba bueno tengo uno bueno corriendo el pavo por el pasillo increíble la verdad se lo carga se lo carga se lo carga Twitch diría no se ha ido para aduanas efect tío la verdad no me he esperado que me pusiese tan rápido a mí sinceramente ¿verdad? no me he esperado que me pusiese tan rápido a mí el pulso la verdad and your left Twitch no me he esperado no me he esperado no me he esperado esta ronda la perdemos 2-1 no está mal puto pulche tío de verdad que personaje más asqueroso llevan oh casi se hace la doble el señor este tío que mala suerte casi se hace la doble y ganamos esto un tercero estaría espectacular también lo digo tiene C4 oh no tiene C4 el pulche este señor no sabe lo que hacer va más perdido que nada esto en principio no habría mucho chance la verdad be clear be clear literalmente está en A es un es yeah on the spot es un A va el pavo este tú no se enteran y de media tío rotation rotation he's pushing he's pushing you he's picking me gente me gente yeah nice bueno buen ano increíble la verdad bien me gusta bastante nice no puedo decir mucho más que buena tío en el momento es que yo no sabía que teníamos un cero ahí todo el punto literalmente mirando toda la bomba como no le decían nada al pavo pues yo digo pues no sé esta ronda la perdemos porque no tiene info de absolutamente nada sabéis pero no en cuanto he visto que teníamos un cero aquí tío si es que está en la otra bomba si es que puede plantar entrar plantar y ya está sabes bueno que nos pillamos nos pillamos un un doc o que nos pillamos un doc gente vamos a pillarnos un doc va vamos a ver que podemos hacer pero oye 3-0 eh tengo que decir que me ha tocado un equipo entre el Zafi este y la Yunex la verdad que están tirando del carro me gusta eso es vale bastante bastante es bueno pues nada pues vamos a quedarnos nosotros en punto eso sí vamos a jugar agresivo me apetece pero vamos a quedarnos en punto nos podríamos haber puesto un pulche pero no me apetece estar fuera de punto la verdad no me apetece me apetece cero sinceramente así que vamos a quedar dentro de punto vamos a intentar asegurar la partida y ya está tampoco tampoco vamos a forzar nada vamos a ver a ver cuando dicen cuando la fecha de la nueva temporada tío yo entiendo dicen que no sale pero no dan ni fecha esto es increíble para la gente que no lo sepa la nueva temporada no sale el día 7 es decir mañana al día siguiente no sale el día 7 lo han cancelado por errores que bueno eso ya lo han dicho muchas veces y al final luego acaba saliendo con esos mismos errores Ubisoft la verdad no entiendo por qué hay gente que defiende eso no entiendo como Bikini por ejemplo en Twitter ha dicho que bueno que está bien que retrasen la temporada porque luego lloraremos por esos cambios o por esos errores mejor dicho perdón a ver el problema Bikini que tú lo sabrás mejor que nadie es que no arreglan esos fallos quiero decir a lo mejor arreglan esos fallos pero hay muchos más ¿entendéis? y realmente ¿de qué te sirve atrasar una temporada cuando muy probablemente esos cambios ni estén corregidos del todo y muy probablemente haya muchísimos cambios o muchos errores más dentro de la temporada ¿no? entonces bueno la verdad pero es lo que hay amigos es lo que hay Ubisoft supongo lo que me molesta es que no digan ni fecha quiero decir están abajo ¿dónde es eso, bro? literalmente esa Twitch ¿dónde ha disparado, tío? ¿dónde he escuchado? he escuchado literalmente una Twitch al lado mío ¿dónde estaba esa Twitch? si no entiendo, tío ¿verdad? ¿dónde han plantado? ah, han entrado en B bro está en la nueva ventana se le puse a los dos se la pueden hacer a ver como no llega a la puerta se la defusa se la defusa se la defusa increíble 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 defusa adelante bueno, defusa estando cinco personas vivos increíble, la verdad gente una partida súper random pero bueno la hemos ganado que es lo importante así que un like una subvención se agradece muchísimo y nos vemos en la próxima chau, chau adiós chau